20 de julio de 1969 Bien, 120 pies 100 pies, 3 y medio, abajo 9, adelante Todo claro 75 Todo bien, 75 pies Lo veo todo muy claro ahí abajo 6, adelante 60 segundos Luces abiertas 6 Abajo, 2 y medio Adelante, adelante Bien 30 pies, abajo 2 y medio Se levanta polvo 30 pies, 2 y medio, abajo Una sombra grande 4 adelante 4 adelante Un poco hacia la derecha Un poco más 30 segundos Bien Bien Contacto correcto De acuerdo, motores cerrados Basta tranquilidad El águila ha aterrizado De acuerdo, Nick Te vemos bajando Estoy al pie de la escalera Voy a dar el último paso Un paso tan pequeño para el hombre Y tan grande para la humanidad Base de tranquilidad Base de tranquilidad Houston Listos para despegar 8, 7, 6, 5 Cuarta etapa ascendiente Un paso tan pequeño para el hombre Una gran Muy fuerte Buenos días El futuro está aquí El futuro ha llegado Los años 90 son el comienzo de una nueva década llena de acontecimientos emocionantes Así que a ver qué nos cuenta uno de nuestros oyentes regulares El hombre a quien todos esperamos Jason Graham ¿Eres tú, Phil? Debéis de estar muy aburridos Yo me dedico a vigilarte Ese es mi trabajo No queremos que te largues Llevándote el género Ya me gustaría ¿Te has fijado, Phil? Es increíble lo rutinario que se ha vuelto todo Supongo que uno se acostumbra a cualquier cosa Déjame hablar con Coreman Quiero preguntarle algo importante Está aquí Adelante Hola, Chuck ¿Cómo está el tiempo hoy? Mejor que no lo sepas ¿Por qué te torturas? No lo sabes Soy masoquista Dímelo Bueno, 25 grados Una brisa agradable en el golfo Ni una nube en el cielo ¿Por qué me lo has dicho? Supongo que jugarás tu habitual partido de golf a las 4 Exactamente Quiero probar el nuevo hierro 3 Puedo bajar en 2 mi handicap Oh, no Esto es una tortura En el 8 llegaré de un golpe a gris Es ese hoyo de las palmeras y el banquer Basta ya Estoy mirando ahora mismo por mi ventana Y no veo ninguna palmera Tú te lo has buscado ¿Ves algo que merezca la pena mencionar? Lo de siempre Jamás creí que lo diría Pero llevo demasiado tiempo en esto Supongo que he llegado al punto crítico Sí, pero querías aventuras Grandes aventuras Y ya las tienes ¿A esto lo llamas aventuras? No soy más que un camionero Necesitas vacaciones Un par de semanas en México cuando vuelvas Ir a la playa, jugar al golf No lo sé Voy a hacer algo para animarme La playa, jugar a la playa, jugar a la playa La frontera final El transportador espacial Camelot viaja hacia el vacío Enfrentándose a las profundidades del universo Al mando, el valiente e intrépido coronel Jason Gunn Y... Su copiloto Comandante Ryan Tanner ¿Quién en este momento está soñando en... Comida? Houston Cuando volvamos Tanner y yo vamos a organizar una campaña contra esta mierda congelada ¿Qué opinas de eso? Lo siento Jason Pero el viaje sería más difícil con embutido y salsa picante en los filtros de aire Pero estoy hambriento Quiero comida de verdad Te reservaré una mesa en Dimitris Y ahora despierta, medio durmiente Ese pájaro va hacia vosotros y no podéis perder el enlace Entendido, Bruja Mala Comunicaremos el primer contacto No está mal Muy rápido Estamos entrenados Se lo debemos a los viejos portaaviones en el Mediterráneo ¿Y por qué no decirlo? A la vida sana Y una mierda Y no te olvides de la energía juvenil Ya no eres tan joven como antes, amigo Nuestros mejores días de vuelo ya han quedado atrás Ah, sí, pero los tuyos están más atrás Tu problema es que aún te crees un piloto de combate Apuesto que tenías uno de esos famosos apodos, ¿verdad? Ajá ¿Y por qué razón no me lo has dicho nunca? Vamos, ¿cuál era? Escucha, te diré el mío primero, ¿de acuerdo? Einstein Era porque usaba la cabeza para salir de los problemas en Vietnam Einstein, gran Vamos, es una orden, dime el tuyo El... Penetradón Vamos, escucha Era porque yo siempre me atentraba más en las zonas de combate de Libia, Túnez y Líbano Era el primero y el que más peligro corría El penetrador, me encanta Me encanta Señor Pero David está recibiendo algo Es otro satélite estropeado que los basureros espaciales han de recoger No, es demasiado grande Dios, casi medio kilómetro ¿Medio kilómetro? Sí Y se acerca rápido Eh, Chuck, ¿lo estáis siguiendo? Ahora lo tenemos Está en algún tipo de órbita elíptica lejos de las vías normales ¿Por eso no recibíamos señal? Danos una ruta de proyección rápida, nos dejaremos de aquí No corréis ningún peligro, Camero La señal no indica agresividad Espera, tenemos unos informes conflictivos Ahí está Tengo señal ¿Es lo que yo pienso? Creo que sí ¿Qué demonios hacieron? Parece algún tipo de algo Utilizaré los motores a toda potencia De acuerdo, yo cogeré la cámara y sacaré unas fotos desde abajo Sí, espera un momento, nos acercaremos De acuerdo, chicos, escuchad Muy bien, Houston, dadnos una lección de sabiduría Aquí está el informe, está perdiendo la órbita y pudriéndose rápidamente Va a caerse muy pronto Sobrevivirá a la reentrada Soy Watkins, señor La respuesta es negativa Necesitamos un voluntario para salir y averiguar algo Constará en el informe Estrictamente voluntario Puede ser muy peligroso ¿Qué me dices, Ray? Allá voy No, voy yo Tú eres el comandante, Jason No debes correr un riesgo como ese Y una mierda Voy a ir yo, Houston No hay ningún infrarrojo significativo Lleva frío mucho tiempo ¿No había actividad? Eh, nada Es increíble No puedo describirlo de otra manera Esto es historia Eh, amigo, ¿has visto algún hombrecillo verde ahí fuera? Ten cuidado Lo quejalá es que te disparen por ahí te uso Estoy viendo algo Una especie de escritura ¿Te resulta familiar? Extraños jeroglíficos No se parece nada que haya visto antes Ahora me estoy acercando a una entrada en el casco Cuidado, Jason No te entusiasmes Hay algo más aquí dentro Creo que puedo alcanzarlo Es lo primero que he visto que no está abrasado Bien Lo tengo ¿Qué es? No tengo ni idea Parece independiente Como si no formara parte de la nave Ven, llamo conmigo Tengo tiempo Empieza a apresurarte Entendido Lo que yo trará Conmigo No me duh Lo quebo Lo quebo Lo quebo Lo quebo Tiene más de 14.000 años. Es prehistórico. También es absurdo y ridículo. Todos habéis visto el análisis. Hemos sacado los datos de carbono muchas veces, siempre con el mismo resultado. No, no hay ningún error. Él y su nave estaban en la Luna hace 14.000 años. ¿Y eso qué es? Verás, tiene una cáscara muy dura. Está vacío por dentro. No podemos abrirlo sin destrozarlo. Doctor Burns, ¿de veras quiere que informe al presidente de que usted cree haber encontrado un astronauta prehistórico? Bueno, yo no lo diría de esa manera, señor Haskell, pero más o menos es eso. ¿Quiere ver el análisis otra vez? No es necesario, aunque lo que sí quiero es una copia para mi informe sobre su increíble teoría. ¿Qué demonios le pasa? ¿Cree que lo estamos inventando todo? Maldita sea, usted mismo lo ha visto. Coronel, todos sabemos que hay dificultades con los presupuestos. No hay nada como un misterio en el espacio para que pidan un aumento en la NASA. ¿No, Chuck? Vamos, no hablarás en serio. Has podido ver los datos. Este tipo es único. Creo que es una barbaridad que sugiera que estamos intentando engañarle al señor Haskell. No recuerdo haberle acusado de nada, doctor. Lo único que sé es que esto parece el programa que mi hijo ve en televisión los sábados por la mañana. Oiga, ¿nunca le han partido la cara? Olvídalo, Jason. Es un idiota. Escucha, ¿por qué no nos tomamos un descanso, eh? ¿Tomemos un café? Lo que tú digas. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Acceso conseguido. Reproducimos análisis, restos orgánicos y humanos. Edad, 14.000 años. Tejido reconstruido. Traje reconstruido. Navio reconstruida. Composición casco desconocida. Voy por un lado presente. Probable origen. Gratulina. ugh Oral. Gratulina. 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 Contratistas gubernamentales. Vamos a aclarar esto de una vez. Parece que usted va a informar a Washington de que aquí existe un fraude preconcebido planeado para elevar los presupuestos. Mi informe va a quedar muy claro. Tendremos que mandar nuestro propio informe al Consejo del Presidente, Chávez. Parece que no hay otro camino. ¿Sería desviarse de los canales oficiales? No nos gustaría tener que hacerlo. ¿Podríamos hablar? Pues hable. Tenemos que volver a la Luna. ¡Ah! No diga tonterías, coronel. Escuche. La evidencia indica que existe allí una base que puede ser muy importante para nosotros. Aunque solo sea por conocerla, la investigación... Sí, sí, bien. Seamos realistas. Han pasado 20 años desde la última misión lunar. ¿Dónde van a encontrar el equipo o los hombres? Espere un momento. Hay un equipo Saturno-Apolo completo en Cabo Cañaveral. Y aquí tiene dos buenos astronautas a los que solo les hacía falta esa nave. ¡Podemos salir ahora! Espera, Jason. Llevas mucho tiempo sin hacer entrenamiento intensivo. Vamos, Chuck. Tú sabes que puedo hacerlo. Bueno, tal vez. Pero necesitamos fondos. Sigo escuchando. ¡No! 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 ¡Gracias! ...en construcción, en sistemas de supervivencia, hasta en armas. No creo que en la luna encontréis armas. ¿Por qué no? Escuche, está intentando liarme. Yo no estoy intentando decirle lo que podríamos conseguir antes que otros. Supongo que ya sabe que los soviéticos realizarán un aterrizaje lunar antes de dos años. Oiga, no se puede presionar al presidente. Por supuesto. Sin embargo, es preocupante. Seguridad, Peters. Mande un equipo a la sala de aislamiento. Rápido, el cadáver no está. De acuerdo, no se muevan. ¡Gracias! ¿Qué opinas? Está en el bote. Preciosa mención a los rusos. Sabía que eso le molestaría. ¿Por qué no le rematas? Ahora mismo, muchacho. Un día se sin esta máquina. ¡Vamos! Este asunto tiene que transmitirse por los canales oficiales. No hay problema. Y hasta que se tome una decisión, ha de ser un asunto de seguridad nacional. Estrictamente confidencial. Bien, nosotros no diremos nada, pero necesitaremos a otra persona. Necesitan un piloto orbital. El mayor George Beck. Él pilotará la nave mientras Ray y yo bajamos. Tranquiliza saber que tienes a un hombre como Beck. Es la garantía de volver a la nave. Así que designa todo el equipo. ¿Significa que va a estar al mando, coronel? No intente hacer esto sin mí. Ni sin mí. Depende del presidente. Usted nos recomendará. Me perdí un viaje a la luna. Voy a ir esta vez. Teniente, es urgente, conteste. Conners, ¿qué sucede? Baje al sótano 2 con todos sus hombres. Al pasillo 5C. Lleve todas las armas que tenga. ¿Qué ha ocurrido? Hay algo en el pasillo. Algo enorme. No sé qué diablos puede ser. De acuerdo, ya vamos. Eh, no acepto ninguna orden de una máquina. ¿Qué demonios ocurre? Hay un intruso en el sótano. Está en el pasillo 5C. No retrocedáis. Quietos, mantened las posiciones. ¡Aquí está! ¡Dispárate al oír mi orden! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No utilicen sus armas! ¡No hagan ninguna tontería! Este es un gran momento para la humanidad. Es una oportunidad para comunicar con una inteligencia no humana. No podemos recibirle con hostilidad. ¡Aquí os! ¡Lob! Déjame. No queremos hacerte ningún daño. ¡Queremos establecer contacto! ¿Me entiendes? Está observando. ¡Por favor! ¡Danos una señal! ¡Cargaos a ese hijo de puta! ¡Disparadle! ¡Abran fuego! ¡No! 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 ¡Maldito hijo de puta! ¡Bámonos! ¿Has visto? Los respiraderos. ¿Qué piensas? Es una fuente. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se ha convencido? ¿Tú ganas, papá? ¿El viejo sirve todavía? ¿Eh? ¡Claro, papá! Bien. ¿Tienes hambre? Me comería un buey. ¿Una hamburguesa? Estupendo. A mamá le ha dado por las comidas saludables. Es la mujer antigrasa. Eso no es malo. ¿Cómo le va? Sale con Alan. Él acaba de comprar un coche de esos para poder ir por la playa. Y ha empezado a practicar culturismo. Mamá también. ¿Tu madre va a hacer eso? Bueno, dice que quiere estar en contacto con su cuerpo. Me parece bien. Bueno. Tomarás hamburguesa, pero no se lo digas a tu madre. De acuerdo. ¿Diga? Hola. Ah, hola, Ray. ¿Cómo estás, chico? Estoy bien. ¿Cómo te va el colegio? El colegio es el colegio. ¿Está el viejo? Sí. Papá está aquí. Un segundo. Parece borracho. Dime, ¿qué pasa? Jason, hombre. Vamos, tranquilo. ¡Eh, Jason! Es la gran misión. Maldita sea, baja la voz. Oye, ¿por qué no vienes a casa a pasar un rato? Te recogeré. No, no, quédate ahí. Tardo un segundo. No hagas nada. Ni digas nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Joder. ¿Qué ocurre? He de ir a buscarle. Está hablando a gritos sobre asuntos secretos. ¿Te importa? Claro que no. ¿Por qué no vienes una película hasta que yo vuelva? Muy bien. Muy bien. Baby, you know that it's true. That's all I wanted to do. Oh, eres el colmo, Alice. Y yo soy el colmo. Un día de estos, bang, boom, a la luna contigo. Oh, eres Cindy. Eso es, estás borracho. Oh, vamos, Cindy. Sabes que no te mandaría sola a la luna. Solo quiero que me traigas una cerveza. Una como esta. De acuerdo. Pero es la última que te sirvo. Lunático. Y eso va por tu amigo también. Y una mierda última. ¿Te has fijado? Ya no hay respeto por los héroes americanos del espacio. Tienes razón, amigo. Pero las cosas van a cambiar. Estoy seguro. ¿Has llamado a Jason ya? Dice que va a venir a hacerme callar. Pero no creo que aparezca. ¿Decías algo? Seguro. ¡Jason, amigo! ¿Qué es lo que pasa? Georgie y yo tenemos algo que decirte, hombre. Ya, bueno. Vámonos de aquí. ¿Qué te parece la fama, la fortuna y las mujeres a todas? Bien, estupendo. Vámonos, penetrador. ¡Uh, el penetrador! Muy bien, Einstein. ¿Qué dirías si vieras tu foto en la portada del Newsweek? Podríamos conseguirte... ¡Entrevistas! ¡Entrevistas! ¡Películas! Oye, quizá pueda conseguirte la chica de la semana. ¿De qué estás hablando? Es el sueño de tu juventud, hombre. Las estrellas son nuestro destino. Ray, ¿de qué estás hablando? Me he cansado de escuchar a este tío predicando sobre ser demasiado joven en los 60 y demasiado viejo en los 80. Me lo cuentas, amigo. De acuerdo, ¿recuerdas que te hablé de Francine? Trabaja en el departamento de montaje de módulos en la base. De acuerdo, hacía lucha libre en el FAN. No, esa era Arlene. Francine me llamó anoche. ¡Cuánto secreto! ¿Y qué? ¿La misión? La van a hacer. Están preparándose para lanzar el Saturno Apolo y es alta prioridad. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Quieren que comprobemos la base de ese cadáver espacial? ¿De ese Frankenstein que trajimos a casa? ¿Quieren que vayamos allá arriba a ver si nosotros conseguimos averiguar algo más? Chicos, vamos a dedicarnos a la búsqueda y a destrozar la maldita luna. ¡Yeeeh! ¡Aguerda! Lo más importante que se ha hecho en las dos últimas décadas. ¡Vuelta sola, amiga mía! El poderoso Saturno V se levanta una vez más de su plataforma de lanzamiento hacia los cielos azules de Florida. ¡Arriba, cariño! ¡Arriba! 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 ¿Necesitas transporte? ¿Sabes lo que siempre he querido hacer? Esto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tadá! No sé por qué querías hacer eso. Vaya héroe, por fin llego a la luna y me caigo de bruces. Esa caída ha sido una verdadera tontería, Jason. Esperemos que sea lo único que nos ocurra aquí arriba. ¿Qué te ocurre, socio? ¿Estás nervioso? Sí. No sé qué piensas tú, amigo, pero yo no tengo ganas de encontrarme con uno de esos robots zombies que nacen de recambios mecánicos y restos humanos. Para eso hemos venido. Pues procura que no sean tus restos. ¡Vamos, Ray! ¡No sufras! Así no se comportaría el famoso penetrazo. Me gustaría tener mi viejo F-14. Esa máquina nos sacaría de cualquier apuro. Que no se sintió? Pero córra. Ahora sí, señor. Y ahora sí, doctor. ¡Vamos, Ray! ¡Vamos, Ray! Más... ¡Vamos! ¿Por qué estoy pensando que no sabemos dónde nos hemos metido? ¿Por qué no lo sabemos? Ah, comprobemos el enlace. George, ¿me recibes? Muy bien, Jason. La comunicación ha sido establecida. Mierda, ¿qué sucede? Me he dejado ese trasto que me dio mi hijo en la nave. Le prometí que lo dejaría aquí. Lo tengo aquí mismo. Lástima que no pueda mandártelo. Maldita sea, no me lo perdonará. Estará días sin hablarme. Tal vez la próxima vez. Seguid en esa dirección y llegaréis dentro de 12 minutos. Entendido. No te alejes. Puede que te necesitemos. Houston, ¿me recibe? El equipo Argo en marcha. Llegará dentro de 12 minutos. El terreno es variable. Mantén la vigilancia por monitores mientras estén a tu alcance. Bien, Houston. Entendido. No sufras, Chuck. Volveremos sanos y saltos. Cierro. Una vista increíble. Asombroso. Mira eso. ¿Qué es? ¿Nieve? ¿Hielo? Lo siento. No tengo la culpa. Soy un turista. Tú, Andy Adnan, te hubieras dedicado a observar las plantas de la jungla durante el combate. George, ¿me recibes? ¿Cómo lo ves desde ahí arriba? Estáis llegando. Ningún problema. Espero que tengas razón. Ray, no seas tan sensible. Verás, cariño. Ah, ah. Tenemos que dejar el vehículo. ¿Qué sucede? Hay demasiada inclinación. Lo dejamos aquí. Iremos caminando mientras recargará baterías. Bueno. ¿Me acompañas? Pensaba que no me lo pedirías. Por Dios. Después de esto, me dedicaré al alpinismo. Vaya subidita. Vaya subidita. Por eso no lo leíamos desde la órbita. Será para nosotros. ¿Ves a alguien más por aquí? Eh, ¿qué sucede ahí abajo? Una base. Es una maldita base. Nos invitan a entrar. Sí. Pero ¿quién da la fiesta? No. 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 Bueno, ya hemos llegado. No, ya hemos llegado. No, ya hemos llegado. No hay que ver. Armacén la luna. Parece que no somos los primeros, amigo. No, ya hemos llegado. No, ya hemos llegado. No, ya hemos llegado. Parece una sala ceremonial. Tal vez una iglesia. Ya, bodas, bautizos, comuniones, barbitras, reanudación de espíritus, convergencias armoniosas, sacrificios humanos. ¿Qué piensas? Es igual, ya sé qué piensas. No, 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 ya sé qué piensas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Habladme, chicos. Contesta, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué? 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 ¡Gracias! Una vista fantástica. Me gustaría poder disfrutarla. ¿Podéis ver el hombro? Aún no. Solo un montón de huellas. Si no lo encontráis, vais a tener grandes problemas. Me encanta tu sentido del humor. No me gusta el clima para quedarme a vivir aquí. ¡Gracias! 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 De acuerdo, camarada. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! En mi pueblo, nosotros sabemos que el gancho hacia este HP. Parece que nuestro héroe del espacio cayó cre成 una vez. ¡No! 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 ¡Vamos, Martín! ¡No! Tranquilo, Adiós. Te llevaré a casa. Vas a estar bien. ¿Sabes qué pienso? ¡Cállate! Se acabó, amigo. No... Voy a... ninguna... parte... ni una mierda. Lo vas a conseguir. Equipo Argo, ¿estáis bien? Nos han atacado. Trae este herido. Volveré a comunicar. Yo también tengo problemas. No funciona nada. ¡Dios! Los instrumentos están funcionando, pero... El orbitador no responde. Algo me está sacando de la órbita. ¡He perdido el control! ¡Estoy cayendo! George, utiliza los retros para remontar. Es inútil, Jason. Dios mío. Algo uno, aquí quietos. ¿Cuál es el tipo de...? Por favor, contesta. ¿Cuál es la situación? Algo uno. George... Se me está cambiando. Recuerdo una cosa. ¿Qué, amigo? No aceptamos... ...una orden... ...de una máquina. ¿De acuerdo? Jason. ¿De acuerdo? De acuerdo, Ray. Ni hablar. ¡Ray! Dios mío. Matosios, para dejarme cuando más te necesito. Siempre buscando una salida fácil. ¿Sabes qué pienso? No. No. No estoy bien. Si. No. 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 Piensa, maldita shea, piensa. Piensa, maldita shea, piensa. Piensa, maldita shea, piensa. Piensa, maldita shea. Debería haber intuido el peligro. Debería haber escuchado a Korman. Dejar que otro hiciera el viaje. Dejaré a alguien joven. Fue una locura enfrentarme a esa nave. He fallado. Rey está muerto. Mira, te he despertado. Para que mueras con Tony. Jason. Son. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Agárrate fuerte. Es una fuerza de pasión. Y salí a donde va. Informa de posición orbital incepe. Preparad interacción. Inserción completa, Houston. Preparados. ¿Dónde está esa nave? A unos 10.000 kilómetros, dirigiéndose directamente hacia vosotros. Entendido, Houston. Estoy recibiendo algo. Vamos a enseñar. Dios mío. Ahí están. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. La última pieza que necesitaban para completar la nave. Y han esperado 14.000 años para que se la entregáramos. La segunda pieza que necesitaban para completar la nave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Se acabó. No, 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 no. Recibido. Lo he conseguido. ¡Funciona! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Como te dijimos, cuando hiciste estallar ese trasto no quedó nada Lo sé, lo sé Solo pensaba que tal vez, han pasado tantos meses Puede que hayáis encontrado algo Toda la basura que hay allí arriba está registrada Supongo que los restos se habrán quemado, ¿no? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.